Comienza el señalamiento de jueces por el Lord Fair, Marchena, Llenena y García Castellón en la picota. Atención, que esto se supone, amigos, que la ley de amnistía de Sánchez y Puigdemont ahora va a perseguir a los jueces que han ido contra el nacionalismo. Porque la ley de amnistía, amigos, lo que dice es que esos jueces que lucharon por defender la unidad de España ahora van a ser sancionados y perseguidos porque se los exige Puigdemont. Esto es una aberración. Esto es vomitivo. Lo vean por donde lo vean. Esto no es cuestión de izquierda o de derecha. Si usted es una persona que cree en el imperio de la ley, en la libertad y en la democracia, esto no puede ser. Señor Paz, estamos hablando, claro, el señor Marchena cuando dijo es que esto es una ensoñación. Toma ahora ensoñación. Porque dieron un golpe de Estado y tenías que haberlo condenado como golpe de Estado, que es lo que pasó. Y ahora, por decir chorradas, ahora van a ir a por ti. Porque así son esta gente. Aquí hemos ido anunciando lo que iba a pasar, lo que podía pasar, lo que creíamos que iba a pasar. Se nos ha llamado en algunos sitios de todo. Se ha ido cumpliendo y adelantamos. Y a nadie se le escapa que lo siguiente va a ser el referéndum. Aunque ya hablan impunemente de eso, mientras Sánchez se ha jactado y se ha hartado de decir que ni lo uno, ni lo otro, ni la amnistía, ni el referéndum, si iba a dar lugar. Pues efectivamente, esto ya se ha dado. Esos jueces van a ser perseguidos. Y lo que es más grave, siendo gravísimo que se persiga y se marque a estos jueces, lo siguiente van a ser los ciudadanos. Los que nos oponemos, y por supuesto me incluyo, los que nos oponemos a ese trato dictatorial de Sánchez frente a la ley, pues van a ir a por nosotros. Que no es ninguna broma. Se ha ido cumpliendo todo y esto también se cumplirá.